Hola Yo no sé si esto está funcionando Hola Estoy esperando un momento Para iniciar Si me escuchan ¿Hay algo que me pueda decir si esto sí está sonando? Si me escuchan ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Creo que nunca había hecho Un en vivo desde el celular Entonces no tengo ni idea si está funcionando Si se escucha Bueno, gracias Gracias Bueno, la verdad Siendo así muy sincera Con todos ustedes No sé por qué voy a hacer en vivo hoy Solo me dieron ganas de hacer un en vivo Y dije, bueno, podemos ir sacando a qué tipos Ir hablando de todo eso No sé si quieren También si quieren ir preguntando cositas Los podemos ir mirando Pero sí, realmente tenía como ganas de simplemente venir a conversar Y ver qué iba saliendo Porque sí he sentido mucho como Miedo a conectar Miedo a conectar Creo que es el mayor tema que he querido trabajar en estos días Y en el sentido de eso De cómo estamos conectando con otras personas ¿No? Cómo estamos conectando Sea con nuestra familia Sea con nosotros Sea con nuestros amigos Con nuestros jefes Con nuestros Todas las personas que nos rodean ¿No? Entonces Pues parte de conectar Es estar acá Y realmente tener ese espacio con ustedes ¿No? Y pues bueno Vamos a empezar sacando arquetipos Mientras va Voy viendo qué va saliendo Y tenemos El vampiro Entonces El vampiro Nos está hablando Nuevamente Cómo conectamos Porque si pensamos en Por ejemplo Hay varias versiones De los vampiros ¿No? En el sentido de Ahora súper románticos Donde es como Ay sí Me quiero volver vampiro Y me quiero ir contigo toda la vida O donde antes Era un símbolo de agresión ¿No? O sea Antes era realmente El miedo a los vampiros Pero ahora se volvió algo romántico En el sentido de Cómo conecto Por ejemplo Con alguien Cómo estoy realmente Con alguien Para toda la vida ¿No? Porque igual Eso es lo que simbolizaría El entrar en una Relación romántica Con un vampiro Estoy pensando en Crepúsculo No sé si alguien Cree con usted Crepúsculo Yo no soy muy fan De esas películas Pero se me vino La imagen a la cabeza Cuando está La chica así como Súper como Por favor Vuelveme vampiro Y es eso Es como Quiero conectar con alguien Quiero estar con alguien Quiero que alguien me diga Como Quiero estar contigo Toda la vida Realmente quiero cuidarte Toda la vida ¿No? Eso es lo que al final Se busca mucho Con este concepto Del vampiro Pero entonces Ahí también Entra el concepto De la codependencia ¿No? Cómo soy yo Cómo existo yo Sin estar con el otro ¿No? Que No sé No sé si ustedes Vieron mucho Crepúsculo Pero no sé Por qué tengo Tan presente La película Pero bueno Cuando este tipo Se va Eduard Se va De estar con ella Que ella se vuelve nada O sea Como son como 10, 20 capítulos Del libro Bueno No sé por qué No lo leí Bueno Son varios pedazos Donde ella no hace nada Donde literalmente Está ahí como Ya no quiero vivir Ya no quiero nada Y ese es el concepto De la codependencia ¿No? Cómo aprendemos A unirnos a otro Y estar en conjunto Con otras personas Sin perdernos en el camino ¿No? Sin estar pensando Que realmente No voy a poder existir Si el otro no está Pero hay una historia Que a mí me gusta mucho Yo la he dicho Varias veces En las lecturas Es el hecho de De los Se me olvidó Puerco spin Entonces Los puerco spin Es como Ok Cómo me acerco Al otro O sea Si estamos con frío Y necesitamos calor Cómo me acerco Al otro Lo suficiente Para poder Tomar el calor Pero no lastimarnos En el proceso ¿Sí? Y es eso Es cómo aprendemos A abrir nuestro corazón Cómo aprendemos A abrir Nuestra alma Y nuestra vida Confiar en la otra persona ¿No? Por ejemplo A mí Yo soy una persona Que a mí me cuesta Un poco confiar En la gente Realmente yo les he dicho Que yo soy muy asociada Y también es por el hecho De eso A mí me gusta Estar en mi espacio Y cuando hay cosas Que no logro comprender Es como O sea Cuando hay cosas Que no logro comprender De las otras personas Es como Ok Lo podemos dialogar Y luego es como No, no podemos hablar Ok Se acaba la relación Bueno Pasan cosas así Y es una cuestión De aprender A confiar en el otro Que es algo que Por ejemplo Yo llevo muchos años Trabajando Cómo aprendo A confiar en la gente Cómo aprendo A Nuevamente A Estar con la persona Sin estar codependiente Porque yo tuve también Por ejemplo Una época Donde era muy Dependiente de otras personas Donde era como Si esta persona No es la que está conmigo Entonces No voy a poder hacer nada Con mi vida ¿No? Y esa es la cuestión Preguntarnos Cómo Ok Cómo aprendo A Cuando la otra persona No está Amarme yo Y cómo también Aprendo a poner límites Y decir Oye Qué es lo que yo Realmente quiero Qué es lo que realmente Me hace ser feliz Me hace sentir amado Me hace sentir visto Me está saliendo Acá una cosa En En esto Yo no sé Espera un segundo Que estoy mirando Cómo funciona Esta vaina Ok Me sale Hola saludos Desde Costa Rica Hola Perdón Soy nueva En esto En vivos Acá Entonces Estoy súper perdida Pero bueno Con paciencia Y amor Todos Entonces Entonces bueno Pregúntate eso En qué aspectos Por ejemplo Tú estás drenando A la otra persona Tú estás drenando A alguien Por ejemplo Necesito esta atención Necesito Necesito que me veas Y estoy ahí ¿No? Como No me abandones Creo que Ayer estaba viendo Un video que me salió Que era como Si yo estoy Todo el tiempo Pendiente De alguien Como me vas a ver Me vas a escuchar Estás aquí Estoy allá Esa persona Se va a sentir Drenada Va a sentir Yo no confío En esa persona ¿Cierto? No está confiando En mí Entonces Como cuando la persona No está Aprendo a estar Que eso es un concepto Que he estado manejando Mucho en estos días No sé si ustedes Han visto El hecho de De que los niños No tienen una percepción O sea Cuando tú le quitas El objeto O sea Si yo tengo la carta Acá Es como Oh mira Tienes una carta Y luego le quitas La carta Es como Ah ya no existe La carta Y luego la carta Otra vez Y ah ya no existe Existe ¿Sí? Entonces Ese concepto De ¿Cómo hago Para entender Que esto Aunque no está Conmigo Sigue existiendo ¿Sí? Entonces Como si yo estoy Con alguien Puedo confiar Aunque no esté Presente conmigo Está existiendo Esa relación Ese vínculo Ese amor Ese cariño Eso que hemos Estado trabajando ¿No? Y la carta Que salió Es Ay gracias Glenda Es La gema Entonces La cuestión Sería Estás viendo El brillo De la otra persona Pero no estás viendo Tu brillo Por ejemplo O sea Es como Estoy viendo Que tú eres Importante Estoy viendo Que tú eres Valioso Estoy viendo Que tú tienes Mucho que decir Pero yo estoy Viendo que yo Tengo mucho que decir O siento que Realmente yo no Tengo nada que decir Entonces tú Ves a la gema Externa ¿No? Como alguien más Como esa otra persona Que realmente Tiene todo Pero es como Ok ¿Y dónde estás tú? ¿Qué es lo que tú Es valioso de ti? ¿Qué es lo que tú Es importante De lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú Estás viendo Realmente? Y creo que también Con el hecho Del vampiro Lo estoy viendo Como acá Como abrazado ¿No? Entonces eso Como vuelvo a mí Y digo Como oye Yo también tengo valor Yo también soy importante Nuevamente Con Crepúsculo Se los juro Que yo no soy fanática De esa película No sé Porque la tengo Está presente Pero entonces En Crepúsculo O sea Ella No se da cuenta De la importancia De su vida ¿Sí? Entonces Para el Para el muchacho Para Eduard Es como ¿Por qué estás Desperdiciando tu vida? Y ella es como Es que yo no la veo valiosa Si yo no O sea Si yo no me vuelvo vampiro Entonces no soy valiosa Si yo no me vuelvo Como tú No soy valiosa Pero es como No, tú eres valiosa ¿Por qué eres? Entonces Ahí está la pregunta ¿Ustedes se ven como valiosos? ¿Ustedes se ven como importantes? ¿Están viendo el valor De sus palabras? ¿Están viendo el valor De lo que ustedes están haciendo? Porque ahí es cuando Podemos conectar Si yo no pienso Que puedo aportar algo Realmente Desde quién soy Entonces ¿Cómo voy a conectar Con otra persona? Porque simplemente Estaría tomando ¿No? O sea Piénsalo así Si ustedes están con alguien O en una situación Donde la persona Simplemente quiere Aprender o coger O tomar de ustedes Pues ustedes están como ¿Qué está pasando? ¿Sí? Pero no sería una relación De iguales Entonces Empiecen a preguntarse En su vida diaria ¿Qué sería eso? ¿Qué es lo valioso Que pueden aportar? ¿Qué es esta gema Que tienen ustedes Para entregar? Donde yo A veces les he comentado Que Yo no veía Como importante El trabajo de sombras Porque para mí Era algo normal Hacerlo Entonces Yo podía hacer las preguntas Yo podía hacer esto Yo podía hacer lo otro Pero Yo no entendía Que era importante Hasta que alguien Me hizo el comentario Como Oye eso es muy bueno Deberías como hacerlo más Y es como Pero Es normal ¿No? Porque nuevamente Nosotros tendemos A demeritar Lo que somos Tendemos a decir Como no Es que no es suficiente Lo que estoy haciendo Yo no soy esta gema Yo no soy esto Valiente Yo no soy Nada Absolutamente nada Porque no nos vemos No tomamos el tiempo Para apreciarnos De pronto Solo estamos viendo Toda esta oscuridad Hola Manuel Entonces Solo Nos concentramos también En los problemas Eso también es importante Que a veces estamos Demasiado concentrados En En qué es lo que hicimos mal ¿No? Entonces Eso me pasaba a mí mucho Era como No sé Podía haber hecho Como todo bien Y todo salía bien Y después era como Una pequeña cosita Y era como ¡Ay! Lo arruiné todo Entonces pregúntense eso Como se están concentrando Demasiado en los problemas Se están concentrando Demasiado En lo que salió mal O están abriéndose A mirar como Oye También tengo derecho Tengo derecho a aprender También tengo derecho A mirar otras cosas A simplemente expandirme Porque es que al final No nacimos perfectos No tenemos ese espacio Para poder crecer Entonces Con esta estoy pensando Es en Aladín En Aladín Porque le decían Como el diamante En bruto ¿No? Entonces Jafar podía ver Todo el valor Que él tenía Pero Aladín No se daba cuenta Porque para Aladín Era como Yo simplemente Soy un ladrón más Y no tengo Ningún valor Pero en realidad Él era muy noble Él estaba siempre Pendiente de las personas Él estaba haciendo esto Estaba haciendo lo otro ¿No? Entonces Esa es la cuestión Donde Ah justo quería sacar Dos cartas y salió Donde la pregunta es esa Es como Como empiezo a dar mi valor Porque Y yo les he dicho eso Cuando sale Aladín En las lecturas Como Cuando Aladín Entiende el valor De ser él De realmente decir Oye Esto es lo que yo soy Y Y me acepto Como soy Ahí es que él se puede Realmente Abrir a conectar Con Yasmin ¿Sí? Abrir y decir Oye Esto soy yo Y espero que Me puedas querer Como soy Y eso Ah ok Ahora sí te quiero No como ahorita Que estabas ahí Y todo Ay yo soy fuerte Yo soy todo musculoso Pero bueno Tenemos Eh Resina Y tenemos Martín Entonces Creo que Marte Va a salir En el video Del miércoles Si no estoy mal Creo que es el siguiente Que vamos a trabajar Y Marte Ayuda mucho Para las personas Que tienden A procrastinar O que no confían En su valor personal En el sentido De que Marte Es Pues es el dios De la guerra ¿No? Es el que está Peleando Y haciendo Y todo esto Pero es Es la chispa Que necesitamos Para movernos Entonces la pregunta Es como Como podemos Integrar esta chispa De ¿Quién soy? ¿No? Yo estoy pensando Como No sé Como Tenerla aquí Como agarrada Como tengo el poder Yo tengo el poder Eh Perdón Eso es como Entonces en eso Es como Como vuelves A recuperar Tu poder Y volver a decir Oye Sabes que Esto es lo que yo soy Porque Ahora que me acuerdo Creo que Marte El dios De la guerra Ares Era de esos Dioses Que como que Nadie quería O sea Como que Zeus era como Marica Este tipo Es todo Pendejo Y solo entra ahí En guerras No sé qué O sea Como que no le daba Valor A lo que él tenía Porque en realidad Ares es como La guerra Como simplemente Lo bélico ¿No? Y Zeus siempre se concentraba Era como en Atenea Creo que es Atenea ¿Guardemisa? Bueno una de ellas dos Es que soy malísima Para esas dos Las confundo siempre Pero bueno Entonces Eh Él veía el valor De ella Pero no de él Pero entonces Es como Bueno y si yo no tengo valor Entonces para qué nací ¿No? Y también es parte De por qué Ares Es como La guerra sin sentido Porque al final Es como O sea No están viendo mi valor Entonces tengo que imponerme Tengo que moverme Y eso también puede ser un problema En el sentido de Si no Aprendemos A vernos Y a Realmente aceptarnos Es como Ok Vamos a entrar en un caos Total Con las otras personas Con nosotros Porque es como Como siempre La defensiva Como tú me estás atacando Por lo que soy Y es como No yo no te estoy atacando Por lo que soy Yo simplemente estoy acá Pero yo lo veo Como un ataque Entonces esa guerra sin sentido En donde estamos como Peleando con este Peleando con el otro Mirando que subimos Mirando que bajamos Y es eso Es como Tanto entender tu poder Como al mismo tiempo O Bajar O sea No entrar en guerra sin sentido Eso es lo que estoy viendo O sea Como baja De estar peleando Deja el conflicto Y aprende a integrarlo En el sentido de que Es como Si yo me siento seguro En mi poder personal No voy a estar Discutiendo O buscando Imponerme a otras personas ¿No? Y por eso les decía Como que hace Zeus lo trataba Él como Tú no eres nada Y todo esto Y también por eso Él buscaba como Ah bueno No soy nada Pues venga Voy a armar guerras Voy a armar desastres Porque estaba intentando Probar su valor Entonces es como Deja intentar Probar tu valor Por medio del caos ¿Sí? Por medio de la destrucción Si no es como Ok Yo sé que soy esta gema Yo sé que estoy acá Entonces ¿Qué necesito hacer? Como Tomarme un momento Abrazarme Entender quién soy ¿Cómo dejo de estar Dependiente de la otra persona? ¿Cómo dejo de estar Simplemente corriendo Y necesitando a otros Y regreso a mí ¿Y me salió otra cosa acá? Bueno Y resina Entonces Con resina Tenemos como Todo lo que Ha estado Estancado En el tiempo Entonces Poder personal Y resina Entonces ¿Cómo he estancado Durante tanto tiempo Mi poder personal? Donde Incluso O sea Por el hecho de No estoy haciendo Las cosas que quisiera hacer Por eso es que Entro en conflicto No me están viendo Entonces Entro en conflicto Entro en caos Entro a simplemente Batalla sin sentido Pero es porque Llevo mucho tiempo Estancado Pero conmigo mismo En el sentido de Ok ¿Qué es lo que Crees que no te están viendo? ¿Qué es lo que crees Que no te están valorando? ¿Y por qué no te sientes visto? ¿Sí? Porque al final La resina Pues es algo Que está conservando Pero al mismo tiempo Es como Esas capas ¿No? Que está acá Simplemente como Absorbiendo la situación Entonces Pregúntate eso Como ¿Qué cosas De ti Le quieres ocultar Al mundo? ¿Qué cosas De ti Sobre todo De tu poder personal De lo que sería Como esa acción De Ah, quiero tomar esta acción Quiero hacer estas cosas Llevo muchos años Ocultándolo Llevo muchos años Fingiendo que no es así Llevo muchos años Con este miedo ¿No? Con el miedo Realmente a conectar Hola Camil Espero que se pronuncie así Entonces Tengo mucho miedo A conectar Me he ocultado Por resina Y he apagado Mi poder personal Por el hecho de Hola César Por el hecho de De cómo encajo Con otras personas ¿No? Como lo que les decía Con Zeus En el sentido de Ares es como Listo Usted no me ve Porque a usted Le parece más importante Su otra hija Pues entonces Voy a destruir la ciudad Voy a destruirlo todo ¿Sí? Y es ese caos De destrucción De simplemente Quiero que me pongan Atención Y si lo pensamos así Las guerras Es eso Es como Yo quiero la atención Porque usted No está haciendo Lo que yo quiero Entonces voy a destruir Entonces ¿En qué sentido Esta destrucción Es más eso? Es como No me siento visto No siento que puedo Conectar Y por eso voy a destruir Porque al destruir Tal vez en ese dolor Podamos conectar Por ejemplo Tal vez ese Ese espacio Donde es como ¿Sabes qué? Estamos tan destruidos Tan vueltos mierdas Los dos Que ahora sí Vamos a conectar Que ahora sí Podemos llegar a un acuerdo Que ahora sí Podemos llegar a algo Pero entonces Es como Ok ¿Pero por qué Llegamos hasta este punto De esta guerra De destrucción? ¿Sí? Sino simplemente Ok Yo veo tu valor Yo veo mi valor ¿Cómo cooperamos Desde una situación Y decimos Listo Conectemos ¿No? Conectemos de corazón Veamos cómo podemos crecer Veamos cómo podemos avanzar Y sí Las guerras son Son complejas Pero al final En estos días He estado pensando Mucho sobre Lo que es como Me da mucha risa Porque justo La estaba viendo Lo que es el uno ¿No? Es como Tanto es afuera Es adentro Y que todos Al final Somos uno Y estaba preguntándome Mucho sobre El amor En general O sea como Simplemente es como El amor O el miedo Entonces El miedo Es lo que generan Las guerras En el sentido de Yo no me siento Visto O aceptado Siento que me van a atacar Siento que me van a hacer esto Y todo eso es miedo Todo eso radica del miedo Y eso es lo que nos separa Pero entonces Es como Ok ¿Cómo empiezo a ver También esas cosas Que rechazo A la otra persona Y empiezo a reflexionar Sobre Oye ¿Cómo me puede hacer Sentir mejor? Con el nombre Pensé que Tu cuenta Era de otra cosa Eso me han dicho Gracias Tranquilo Ya no me acuerdo Que estaba Pensando Pero bueno Entonces ¿Cómo podemos? Mira Tenemos también El caos Y sería La máscara Confusa ¿Cómo podemos Quitarnos El caos? El deseo De proteger La paz Creo Las guerras No lo sé El deseo De proteger La paz Creo Las guerras No El miedo A perder La paz El miedo A perder La paz Las guerras Porque siento Que me van a atacar Entonces Tengo que estar A la defensiva Entonces Tengo que Mirar Cómo voy a estar Preparado Para cuando me vayan A atacar Entonces Voy a atacar Pero si uno Quiere proteger Es miedo Si yo quiero Si yo quiero Sentirme protegido Por algo Es porque Tengo miedo De algo O sea Si yo Genero Por ejemplo Si yo Construyo Una casa En el bosque Es porque Tengo miedo Que me va a venir Un oso A matar Entonces Es eso Es cómo hago Para Dejar de tener miedo Cómo hago Para dejar De simplemente Temerle a las personas Que me están rodeando ¿Por qué el nombre Que te has puesto? Bueno Son varias historias Pero básicamente Es Porque Lucifer Para mí Es el que trae El conocimiento Entonces La página Yo la tengo Es como por el hecho De conversar De reflexionar Sobre nuestras sombras Sobre Reflexionar Sobre Quién somos Realmente Para poder Iluminar eso No es el nombre Del ángel Hola Sydney Bendiciones Bueno Entonces ¿Cómo podemos Dejar el miedo? ¿Cómo podemos Dejar de Por ejemplo Cuando yo siento Que alguien Me está Ahorita Que dijiste Lo de bendiciones Satánicas Bueno Sé que es diferente Pero estaba pensando Por ejemplo Cuando alguien Me escribe a mí Como que Dios Te bendiga En esta cuenta Y entonces Es como Ok gracias Pero algo Que yo aprendí Fue como Ok esta persona Siente miedo Y por eso Está intentando Hacerme esos tipos De comentarios Sobre todo Cuando son agresivos No tanto eso Pero Fue eso Es como Ok si alguien Te está atacando a ti Pregúntate Por qué esta persona Tiene miedo Si alguien Te está Está buscando Pelear contigo Si alguien Está buscando Simplemente Generar como Un caos En tu vida Pregúntate Por qué Tiene miedo Conocerlo Y manejarlo Exacto Si ¿Ha tenido pareja Alguna vez? Si Gracias Alguna vez Perdón Por no salir Exacto Tenemos a lo que No entendemos Y esa es la cuestión Donde es como El racismo Por ejemplo Hubo un estudio Con personas Que tenían como Tendencias racistas Y todo esto Y ellos analizaron Como neuronalmente Que era lo que Se activaba Cuando ellos Veían a una persona De color Entonces lo que Veían era que Se activaba la parte Que era el miedo Y es eso Es como Ellos no son racistas Y no los atacan Por el hecho De De poder ¿Sí? O sea Ahí volvemos a esto Es el hecho de Ah te voy a atacar Porque tengo miedo Entonces prefiero destruir Te voy a atacar Te voy a intentar destruir Porque tengo miedo Entonces por eso Yo a veces Yo les he dicho Para los que conozcan Mis lecturas O todo esto Yo les he comentado Que es como Si yo voy a Atacar a otra persona Tengo que preguntarme ¿Por qué me siento vulnerable? ¿Por qué me siento Con miedo? Si yo tengo Mucho odio A una persona Y le quiero hacer Un hechizo O un amarre Y lo que sea Para destruirlo Es porque tengo miedo Porque quiero Sentirme superior A la persona Y es como Ah mira Tú me intentaste destruir No pudiste Pero ahora yo vengo A destruirte Y yo tengo miedo Porque tengo miedo De que tú me vuelvas A hacer algo Tengo miedo De que tú me vuelvas A atacar Tengo miedo De que tú me vuelvas A destruir Una persona individual Es inteligente Pero las masas Son brutas Y fáciles de manejar No lo sé Al final La verdad Me da igual Porque es Yo creo De corazón Que si uno está Como en espacios Donde puede ir Como hablando Y dialogando Y todas estas cosas Simplemente como que Se va ampliando El conocimiento Pero si siempre pensamos Que la gente va a ser bruta Y que va a hacer esto Pues se va a perpetuar eso Esa idea de No se va a poder avanzar No se va a poder hacer nada Entonces es como Ok ¿Cómo me habrá la posibilidad De que tal vez Al simplemente Ir hablando Y estando con otros Podemos expandirnos Y ya No sé Al final Los que son fáciles De manejar Es porque se mueven Por el miedo En el sentido de Quieren conectar con algo Entonces si yo tengo miedo Voy a buscar La persona Que me haga sentir fuerte Y por eso Voy a conectar Con esa persona Entonces ¿Cómo se hace Para que las personas Que se sientan Se sientan fuertes Ellas mismas Para no estar en miedo Y generar Esos espacios De caos Bueno Vamos con cartas Los creyentes De religiones Judías Son los que más miedo Tienen Y su recompensa Al morir Confianza Tal vez Bueno Realmente Con las religiones No me voy a meter Porque no las conozco Y O sea Creo que al final Todos creemos en algo Y es eso O sea Buscamos confiar en algo Sea lo que sea Incluso sea ciencia Es decir Como ok Me voy a pegar A que la ciencia Tiene todas las respuestas Y eso ya de por sí Genera Un apego Entonces siempre Nos vamos a pegar a algo Eso es algo Inherente humano Entonces es como Ok Simplemente ¿Cómo hago Para que A lo que me estoy apegando No me genere Mayor separación Con las personas Por ejemplo Eso es lo que yo pensaría En el sentido de Por ejemplo Los que son como No es que Tiene que ser científico Y si no es científico Entonces Todas tus cosas espirituales No sirven Y es como Ok Pero ¿Por qué te tienes que cerrar A mirar otras opciones? Por ejemplo ¿O por qué te tienes que Que cerrar A simplemente como Ok Vamos a escuchar La opinión de otra persona? Porque también pensamos Que al escuchar La opinión de otra persona Nos están imponiendo Otra cosa Nos están diciendo Que tenemos que cambiar Nos están diciendo Que tenemos que avanzar Nos están diciendo Que ¿Por qué no te cambias La vida? Ay muchas gracias Cato Gracias Gracias Los memazos Se crean aquí Entre Entre yo y yo Entonces Lo que sería La reina De espadas Hola Cindy Sí Un montón de órdenes Exacto Es que es eso Es como Buscamos control Y esa es la cuestión Entre más control Buscamos Más miedo tenemos Entre más orden Estamos buscando Más miedo tenemos Nuevamente Lo que les decía La casa Es como Si yo me creo Una casa Bueno Estoy pensando En el cuento De los cerditos Que era como Una casa de paja Una casa De De pasto Bueno no sé Que hacían tres casas Y entonces Uno la hacía de cemento Entonces el que más temía Bueno aunque tenía razón Al final Era el que hizo La casa Con concreto Y es eso O sea entre más miedo Tenemos más Nos estamos estructurando Más Más fuerza Y orden Le estamos haciendo Es madera y ladrillo ¿Sabes? Que no se note Que hace rato No la Pero bueno Entonces con la reina De espadas Volvemos a lo mismo A mí esta carta En específico Me hace pensar mucho En esas madres Que eran como Es que usted tiene que hacer Esto así Es que esto tiene que ser así Porque no piensa bien Porque no hace bien Las cosas ¿Qué le pasa? Pendejo Esas madres Que son como Tienes que ver ¿Qué hacer en futuro? ¿De dónde vas a sacar dinero? ¿Cómo vas a hacer? Sí o sea que Constantemente están Eso Queriéndose imponer Y es eso Es como En este momento Pregúntate tú ¿Cómo te quieres imponer En otras personas? ¿Cómo te quieres imponer En el sentido de Sabes que esta es mi verdad Y la voy a compartir Y te la voy a poner Y es que si tú no piensas Lo mismo que yo Entonces no tienes razón ¿Sí? Que por eso les doy El ejemplo de De las personas Que ya se vuelven Muy dogmáticas Con la ciencia Incluso en el sentido De que es como Sabes que Es que eso sí No se puede comprobar Entonces no lo voy a creer Es como Bueno pues Si no quieres creer En la magia Está bien Es tu problema Pero entonces ¿Por qué te tienes Que simplemente cerrar? Y no Ok Bueno voy a mirar ¿Qué es? Voy a aprender ¿Qué es? Sí O sea Compartir es una cosa Y imponer las otras Pero entonces Pregúntate De pronto ¿En qué aspectos Estás intentando Imponerlas? Sobre todo Cuando sean Aspectos de enojo ¿Sí? En el sentido de Sobre todo Por lo que tenemos Ares En el sentido de Si yo estoy Con alguien Vamos a decir Si yo estoy Con un amigo Y él tiene una idea Y yo tengo otra Y estamos discutiendo O bueno Debatiendo sobre la idea Y a mí me molesta Que él no Entienda Mi forma de ver Las cosas Ahí yo me estoy Imponiendo Ahí yo me estoy Queriendo imponer Entonces la cuestión Es como Ok Tal vez Deberíamos parar Esta discusión Y simplemente pasarla Por ejemplo Yo tengo un amigo Con el que nos pasa Mucho eso Que él y yo Tenemos formas De ver la vida Totalmente separadas Y a veces Estamos debatiendo Algo y es como Paramos Y es como Mira Creo que Tú tienes tu forma De ver Yo tengo mi forma De ver Y ya O sea Como que dejemos así Porque realmente Simplemente Estamos intentando Él imponerse Y yo imponerme Hasta que alguno De los dos sea Y entonces ya hemos llegado A esos acuerdos Donde sabes que Tú haz lo tuyo Yo hago lo mío Y bueno Vámonos a jugar Otra cosa Porque ya Vamos a distraernos Eso es lo peor De los discos Religiosos Ahora quieren imponer Sus creencias Bueno Y volvería Y vuelvo a voltearlo En el sentido De Aprendamos a mirar También Que eso Que nos está Ofendiendo De otros Es algo Que nosotros Hemos hecho ¿Sí? En el sentido De Tal vez A mí me molesta Que los religiosos Me ataquen Pero porque quisiera Que vieran Mi forma De ver mi vida Ahí yo Quisiera imponerme En el sentido De Ustedes ¿Por qué no me pueden ver Si están intentando Imponerse en mí? Pero yo Me estoy intentando Imponer en ustedes Un segundo Un segundo Si la idea De implementar La solución De un problema Ah bueno Pues ya depende Si es algo técnico Cuando hablas De Ares ¿Te refieres Al dios de la guerra? ¿O tiene otro significado? Ah bueno Sí Es que Ares Salió La carta Del dios Ares Entonces hablamos De la guerra Pero sí Ese es El dios de la guerra Y el efecto espejo O sea Yo lo uso mucho En ese sentido Si a mí Me está molestando Mucho Que alguien Se esté intentando Imponer Entonces preguntarme Yo por qué Me estoy intentando Imponer en la misma persona ¿No? Por ejemplo O sea Si yo soy Póngamelo así Si ustedes fueran Cristianos Ah Eso es ya Que las amigas Cristianas Si yo Si ustedes fueran Cristianos Y me estuvieran diciendo Como Ay pero es que tú ¿Por qué no entiendes Que Cristo Y que nos va a salvar Y que todo esto ¿Cierto? Ahí ellos están Intentando imponerse Pero entonces Yo estaría como Ah pero es que tú No ves la palabra Del Lord Lucifer Y entonces Yo estoy intentando Ahí imponerme ¿Si? Por eso me molesta Porque Yo digo como O sea Yo la forma En la que yo lo entendí Fue como ¿Saben qué? Listo Entiendo que ustedes Me quieren Ayudar Entiendo que ustedes Me quieren Lo que sea Pero Pero Es su idea Y se las regreso ¿Si? Y ya de ahí Yo intentar imponerme O sentirme atacado Por eso es como Ok es que no tiene sentido Porque al final Nuevamente Cada persona Ve las cosas Desde su perspectiva Entonces Ok Tú tienes tu perspectiva Yo tengo la mía Con Sí Igual cerrarse Pasa A mí me pasó Mucho también En una época Era como Bueno yo no sé Si ustedes saben Esta historia curiosa Sobre mí Pero yo empecé Esto por una amiga Que me enseñó Sobre ángeles Entonces yo inicié Conociendo más Sobre ángeles Y después me metí Como por el lado De los demonios Pero Pero Es eso O sea Yo siempre he estado Abierta A A otras posibilidades Entonces cuando a mí Alguien me escribe cosas Por ejemplo eso Como Ay que Que Dios te bendiga Que no sé qué Que a veces me lo escriben Y yo sé Que hay unos Que es como Que Dios te bendiga Porque te vas a ir al infierno Algo así Yo sé que a veces Me lo escriben Pues para mí Ya es como Ok Esa es su opinión Listo Que les vaya bien Yo no me voy a intentar imponer Porque es que Yo podría ponerme a debatir Como Ah es que ustedes no entienden Que es que Que es lo otro No O sea al final Ahí yo me estoy intentando imponer Por eso Puede ser que a ustedes Les rayen En el sentido de Se están intentando imponer Y yo me quiero imponer Para que entiendan Por qué yo estoy haciendo esto Entonces como que Dejar de darle esa importancia También a eso Tenemos la templanza Que sería Lo mismo Cómo encontrar el equilibrio Entre lo que digo Lo que hago Y lo que soy ¿Sí? Ahí Y saca un revuelto De cartas Espérense Que acabo De perder Las dos Por el hecho De Del uno O sea Cómo miro A las otras personas También es como Un reflejo mío Donde si yo me siento Atacado Es porque me siento Vulnerable Es porque Nuevamente Tengo miedo Tengo miedo A que no voy a conectar ¿Sí? Y pongámoslo así En el hecho de Si yo siento Que me están diciendo Que me voy a ir al infierno Y me voy a pudrir sola Obviamente eso Me va a hacer Sentir vulnerable Me va a hacer Sentir miedo Porque voy a decir Bueno ¿Y qué pasa? O sea ¿Qué tal La parte de uno Que diga Oye ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? Sí Termino en esta soledad ¿Sí? Entonces Al ellos Estarme atacando Es como Me están mostrando Ese miedo Que yo tengo Esta vulnerabilidad De ¿Y quién soy yo? ¿En dónde estoy yo? ¿Hasta dónde estoy? Y tenemos Lo que sería El 3 de espadas Y el 8 de espadas Que sería lo mismo Es como El 8 es Me siento una víctima Siento que Por ejemplo Siento que las personas Me están atacando Siento que las personas Me están juzgando Siento que no puedo ser Honestamente yo Siento que Que si soy yo Me van a lastimar Me van a atacar Y me duele Pero entonces Ahí viene algo Y es Esto Yo sé que no le va a gustar A la gente Pero es como Aceptar Que yo quisiera Que esta persona Me amara ¿Sí? Que yo quisiera Que esta persona Me aceptara Que yo quisiera Que esta persona Realmente Me apreciara Y a veces Uno no quiere Aceptar eso Porque dice ¿Sabes qué? Yo no quiero aceptar Que yo quiero Que esta persona Me quisiera Que yo no quiero Aceptar que esta persona Me esté viendo Hola Steph Entonces el miedo Somos nosotros Buscando protección Exacto Entonces Entre más Te sientas atacado Ahí te están mostrando Dónde tú Dónde sientes miedo Dónde dices Como Oye ¿Por qué no me ves? Oye ¿Por qué no me aceptas? Hola Steph ¿Por qué no me estás cuidando? ¿Imponer? Espera No entendí lo de Sidney Lo de imponer Porque me preguntas Imponer Entonces Les voy a dar un ejemplo De algo que una vez Me pasó Y fue Con mi madre Entonces Yo Yo nunca Había tenido Una buena relación Con ella Era bastante Conflictiva Y Yo tengo una hermana Chiquita Entonces Ella siempre Como que está pendiente No sé qué Pero yo nunca Tuve ese trato Con ella O bueno No lo sentí así Y Yo sentía mucho rencor Entonces era como Ah pero porque a mí No me trata Y no sé qué Bueno o sea Era el enojo Ay pero es que esto Y mira que hiciste aquello Y bla bla Y un día me senté A sentirlo Y a decir Bueno ¿Qué es lo que realmente Está pasando acá? Y me di cuenta Que en realidad Era el dolor De no ser vista Era el dolor de Oye ¿Por qué a mí no me quieres? ¿No? Entonces Si a mí me están intentando Imponer cosas Es como Oye ¿Por qué no me aceptas Como soy? Por ejemplo ¿Sí? Si a mí no soy un cristiano No me traes No yo me llevo bien Con cristianos Esto es solo por el chiste No más Pero Si a mí me están intentando Imponer una cosa Es como Oye ¿Por qué no me dejas Vivir? ¿Por qué no me dejas ser Quien soy? ¿Por qué no me aceptas Como soy? ¿No? En mi totalidad En mi Simplemente ser Todo lo que soy Porque al final Bueno Eso sí es algo Que yo creo De corazón En el sentido De Yo solo quisiera Que me aceptaran ¿No? Déjenme ser como soy Exacto ¿Por qué no me dejan Ser como soy? Ya Cada quien viva Su maldita vida Pero entonces Nos ponemos a la defensiva Porque es como Tú no me estás dejando Ser quien soy Yo no te voy a dejar Ser quien eres Entonces Entremos en conflicto Entonces Lo que les digo En mi caso Yo ya aprendí Es como que El que no me va a dejar Ser quien soy Pues Que te vaya bonito Gracias por estar aquí Chao Y el que sí me va a dejar Ser quien soy Pues conecto con esa persona Pero al final No hay por qué Entrar en conflicto O sea No hay por qué Entrar nuevamente En esta guerra Sin sentido Donde es como ¿Cómo hago para que me vean? Me voy a imponer Peleando Y mostrándoles Quién soy Desgraciados Hasta que ustedes Entiendan Quién soy yo ¿Sí? Entonces Dejar ese conflicto Ese caos Esa destrucción Ok Bueno Dame un segundito Creo que necesito agua Ah bueno Lo checa yo El rey de espadas Que sería Básicamente lo mismo Como Como dejo de sentirme También atacado Por mis pensamientos Pero es que Ni siquiera Desde niños Yo creo que Al final Siempre estamos Cambiando De La forma En la que vemos Las cosas Dependiendo De las personas Con las que Nos estamos Rodeando Que no vale La pena Porque al final Del día Es la persona Que decide Cambiar sus creencias O no Exacto Excelente Pregunta ¿Qué pregunta Steph? Hice una pregunta Es que Creo que va más Al hecho de Nuevamente El miedo Si yo Tengo miedo De que me van a atacar Si yo Tengo miedo De ser vulnerable No me voy a Expandir A ver nuevas ideas Si yo he crecido Con miedo Si yo he sentido Mucho miedo En mi vida No voy a poder Entender y aceptar Otras ideas Diferentes a las mías Porque siento Que me van a estar Atacando Pero si yo me abro A la idea De Solo voy a Conectar A ver Aprender Eso es diferente Y ahí es desde Un concepto De ¿Sabes qué? Voy a expandirme ¿No? En vez de estar pensando Ok ¿Cómo me pongo A la defensiva? ¿Cómo guardo Mis ideales? Porque es lo único Que me queda Porque tengo miedo Nuevamente Lo de Lo de los tres cerditos Como el cerdito Con su casa De cemento Es como Ok Acá voy a estar resguardado Voy a estar seguro Voy a estar esto Nuevamente Le galo al lobo Pero No sirve No sirve Muy buen ejemplo Pero bueno El miedo garantiza Nuestra supervivencia El miedo garantiza No lo sé Porque al final Las comunidades No se crean Tanto por miedo Sino por Que nos une ¿Sí? Se está haciendo personal Siempre es personal Porque si Si tú miras Por ejemplo Una tribu La tribu Que necesita Confiar entre ellos Lo que nos hace Avanzar en sociedad En realidad Es la unión De yo puedo confiar en ti Y vamos a trabajar esto en conjunto Donde vamos a Ok No sé Tú eres bueno construyendo casas Yo soy bueno haciendo cacería Yo soy bueno haciendo esto Y confiamos en todas nuestras habilidades Si tuviéramos miedo Es como Ok Yo no puedo confiar en ti Entonces ¿Qué pasa si casas algo? Y no lo logramos Pero es que al final Todo es conveniencia O sea Uno siempre va a buscar Su felicidad Es normal Pero eso es Pero nuevamente Nos unimos Por algo que queremos crear Y eso es diferente A estar en miedo Donde yo no puedo confiar Hay una película Es que no me acuerdo Este Sé que tú Si estás acá Pero no me acuerdo El nombre de la película El caso es que En la película Es como un crucero El crucero Se termina Rompiendo en el medio Del océano Y termina llegando La gente a una isla Triángulo Triángulo de la tristeza Creo que se llama la película Triángulo de la tristeza Y en esa película Muestran muy bien Lo que es el miedo En esa película Muestran muy bien Lo que es aprender A conectar No es del miedo Porque es que Es conectar Desde Oye sabes que Vamos a crear Y conectar Desde el miedo Son dos cosas diferentes En el sentido de Ok En la película Y se las voy a Spoilear a todos Entonces no me importa Básicamente Es como Se destruye el barco Y terminan en una isla Y hay una empleada Del crucero Que ya tiene Todas las habilidades Para salvar a la gente Que está en el crucero Crucero de cruceso Un barco Un barco No sé Entonces ¿El barco? Bueno Entonces La empleada de servicio Ella era la única Que tenía las habilidades De pescar De hacer una fogata De hacer esto Y el resto del crucero Eran un montón de personas Así con dinero Y con un montón de cosas Pero no tenían habilidades De supervivencia Entonces ¿Qué pasa? La empleada Lo toma como Ah Por fin Me voy a poder Desquitar De todo lo que Ustedes me han hecho De todo lo que Me han demeritado A lo largo de mi vida Y entonces Toma ese rol Donde ella es como Ah voy a casar Pero yo voy a tener Un mejor Ah Lo siento Es que yo soy Malísima para los chistes Yo voy a tener Un mejor rol Entonces los voy a Bajar a ustedes Porque ustedes Me han tratado mal Toda la vida Entonces yo Me pongo encima Donde ella conecta Por el miedo Mientras que a las otras Personas es como Ok Estamos acá Veamos cómo sobrevivir Desde lo que somos ¿Sí? Es diferente conectar Desde el miedo A conectar Desde el crecimiento Desde realmente Quien somos Es como un emperador Y un tirano ¿Sí? O sea el tirano Es el que se impone Y dice Saben que ustedes Me van a obedecer Pero un emperador Bueno lo que sería Un emperador sano Es como ¿Cómo hacemos Que el reino crezca? ¿Cómo hacemos Que las cosas crezcan? Pero si ustedes miran Lo que sería un tirano Es Voy a hacer Lo que se me dé la gana Porque tengo miedo Tengo miedo De perder el estatus Tengo miedo De perder esto Tengo miedo De perder lo otro Entonces me voy imponiendo Más y más y más Mientras que si conecto Desde Desde el amor Sería Ok Crezcamos ¿Qué habilidades tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo podemos conectar? Sin miedo A que nos vamos a traicionar Porque si yo tengo miedo Yo no puedo confiar Si yo tengo miedo De que tú Me vas a traicionar Pues voy a estar Todo el tiempo ahí Como Este desgraciado En cualquier momento Me va a quitar mi comida ¿Sí? Un gobierno Es un tirano Para así decirlo Los que conocemos Son Latinoamérica Pero un verdadero gobierno Sería como El que esté buscando La tranquilidad del pueblo Que en realidad Pues teóricamente O sea Idealmente Utópicamente Es lo que se busca Es como ¿Cómo hacemos Para que todos los recursos Y todas las personas Nos organicemos Para crecer? ¿No? Pero pues Ya sea son utopías ¿O no? No mentiras Por ejemplo Bueno Japón Tiene buena organización Pero realmente Tiene como Bastantes fallas Como Bueno De gobiernos Y esas cosas No sé No soy tanto De esos temas Entonces A ver ¿Qué más tenemos Por acá? Porque al final Es que sí O sea Es como Conecto Viendo quién eres E incluso Entendiendo Cuál es tu posición Porque por ejemplo Lo que les decía De mi amigo Con el que Debatimos muchos temas Él y yo Sabemos Cómo conectar Y cómo movernos De acuerdo a nuestras habilidades Pero ninguno Se intenta imponer En el otro Porque los dos Tenemos formas De ver la vida Totalmente distintas Servidores públicos Exacto La definición De gobierno Es la fuerza Que impone El pueblo Para sustentar El equilibrio Deben servirle Al pueblo Es que es eso O sea Realmente Utópicamente Y si no estuviéramos En Latinoamérica Utópicamente Es eso Es como Cómo realmente Crecemos En estructura Cómo nos cuidamos El uno al otro Y por ejemplo Yo no sé Si ustedes Si han visto Esa película Pero si no Se la recomiendo Mucho Porque creo Que es de mis Películas favoritas La de Cadena de favores Seguirme De Latinoamérica Cadena de favores A mí me gusta En el sentido De que es Sabes que Yo me abro A conectar Y ayudarte A ti en algo Y ahora tú Quedas como Con esa responsabilidad De abrirte Y conectar Y conectar Con otra Persona Y así Sucesivamente Entonces es como Como desde nuestro Entorno También empezamos A ampliarnos Empezamos a Conectar Con las otras Personas Empezamos a Realmente Hacer un cambio Por así decirlo Nuevamente Cosas utópicas Pero Pero me gusta La utopía Que más queda Si no soñar Pero bueno Entonces Puede que termine Como en A las 7 No sé Tal vez Ahí miren Esperen Que la acabo De perder Este es el 3 De espadas Y nuevamente Tenemos el 3 De espadas Dolor del corazón Nuevamente Tenemos miedo ¿Qué pasa Si yo me abro A confiar En otra persona Y me termina Traicionando Nuevamente ¿Qué pasa? Marica Salieron las mismas Cartas ¿Eh? Mira Esta es la reina De espadas Y salió La reina De espadas ¿Cómo bajo Mis defensas? Y empiezo A confiar Porque la historia De esta De esta reina De espadas Es eso Es como Como alguien Muy sabio Que sabe Cuando voy a Ponerme En defensa Pero cuando Al final También voy a Confiar Nuevamente Si estamos Hablando De lo que sería Un gobierno ¿No? En el sentido De De cómo Confío En el otro Cómo confío En mi vecino ¿Cómo confío En No sé La persona Que está A tres cuadras De mi casa Tengo miedo De que me van A robar ¿No? Cuando salgo Y tengo miedo De que me van A apuñalar Como a esta Pobre señora ¿Qué pasa Si yo O sea Cómo aprendo A confiar También en un mundo Tan lleno De caos ¿No? Cómo aprendo A confiar En otras personas Cuando Cuando al final Todo lo que tenemos Es miedo Y si lo miramos Hablando de Latinoamérica Honestamente Latinoamérica Es un sitio Que nos da miedo Que es como Voy a salir Y me van A robar Voy a salir Y me van A violar Me van A esto Entonces Tenemos mucho miedo Constantemente Estamos con miedo ¿Cuántos de ustedes Pueden decir Oye Yo puedo confiar En Es que ahí viene El problema O sea Tú puedes confiar En ti Pero al final No estamos solos O sea Por eso Y por eso Les estaba mostrando Esta historia Porque es eso Es donde puedo Confiar en mí Que voy a tomar Las mejores decisiones Pero al mismo tiempo Aprendo a confiar En otro Porque si no Aprendo a confiar En otro Simplemente Voy a seguir Aislado Simplemente Voy a seguir Desconfiando De todas Las personas Que me están Rodeando Soy Flama 19 ¿Eh? Hola Katie No lo siento Yo no Doy mensajes Así Doy más De reflexión Interior Si te interesa Pero Pero así De De esos No doy Entonces ¿Cómo confío En la otra Persona? ¿Sí? Tanto en mí Como en otro Porque si Lo que tú dices Al final Es esto Es como ¿Cómo confío? Ok Volviendo a la historia Del armadillo Del armadillo No sino Del puerco Si yo estoy Conectando Con otra Persona ¿Cómo aprendo A saber En qué momento Ya es suficiente Y decir Oye Acá llego ¿No? Sin estarme Lastimando Sin dejarme Destruir Ahí es que viene La confianza En uno Pero la confianza Con otros Es ¿Sabes qué? Yo tengo Tanta confianza En mí Que puedo Estar contigo Porque sé Cuando ya Esto es suficiente Para mí Cuando ya Puedo decir No me está gustando Y puedo poner límites Nuevamente Por eso les he estado Hablando de esta carta Acá pongo límites Y digo Confío en mí Porque sé poner límites Pero Confío en el otro Porque es que También está eso O sea Creo que Ahora que lo pienso Esta historia Esperen Voy a buscarla Porque Creo que esta historia Simboliza muy bien eso Que es en el sentido De Ok Si mal no recuerdo Ellos se casan O sea Está acá Como un señor Y está ella Entonces ellos se casan Y ella Todas las noches Lo que hacía Era como quitarse Las plumas Porque el Tipo las necesitaba Para una Medicina No sé Pero él no sabía Que ella hacía eso Y él Por no confiar en ella Termina descubriendo Que ella estaba Haciendo esto Cuando ella hace esto Pues ya no lo puede curar Ya no puede estar Con él ¿Sí? Y ese es el conflicto Donde es como Si él hubiera confiado En ella No hubieran llegado A la destrucción Donde No sé si ustedes Conocen El mito De Sike Y de Sike Y Cupido Creo que Sike y Cupido O Eros Sike y Eros Creo que es Donde es básicamente Lo mismo Donde Eros Secuestra A Sike Porque ella era Una niña muy hermosa Y todo esto Bueno no la secuestra Por eso Sino porque Ella estaba Sufriendo mucho Entonces él le quería Dar como felicidad Entonces la lleva A un castillo Y todo esto Y tal Que mira todas Estas cosas bonitas Pero Ella no sabía Quién era él Del símbolo de psicología Así es Entonces Él le decía Como es que yo no puedo Mostrarte quién soy Pero confía en mí Y ella por no confiar Nuevamente Terminan destruyendo Esa relación Y es eso Es como Yo tengo que aprender A confiar en el otro O sea tengo que aprender A confiar en mí Obviamente Y decir Sabes que estos son Mis límites Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo soy Pero también decir Como sabes que Hasta acá llegas Y puedo confiar en ti Puedo entregarte la espada Es como No sé si ustedes Han visto eso De los barberos Que es como Como que Pinche confianza Tan grande Tener a alguien Con un Cuchillo Casi que en tu cuello Ahí como Te voy a cortar el cuello Pero es como Ok me está cortando La barba Y confiar en alguien Para que haga eso O sea imagínate La confianza Tan hijueputa Que uno debe tener Y es eso Es como confío En otra persona Para entregarle La espada Y decir Sabes que Yo confío En que no me vas a lastimar Yo confío En que vamos a estar bien Él iba caminando Y le pido Con no voltear Ah esa también Creo que esa es la de La de Dante Creo que es de Dante Que si soy Rola Si soy Rola Se nota Creo que es la de Dante Que él entra al infierno Para acercar No es Dante Es otro Morfeo Morfeo No No es Morfeo Puta no me acuerdo Bueno el caso Es la misma historia Básicamente Esas mismas Las historias Siempre se están repitiendo Pero es eso Es como Como hago para confiar En que las cosas están En que la persona Que estoy haciendo esto Y les voy a poner Algo así súper bobo Pero es como Como confiar En que el panadero Va a estar Es que es eso O sea como Yo confío En que el panadero Va a estar Y me va a entregar Pan todos los días Yo confío En que voy a poder Comprar pan Todos los días Eso es empezar A confiar en el vecino Por ejemplo Empezar a confiar En nosotros Creo que esto Me pasa igual En la parte espiritual Me cuesta confiar En mi intuición Porque optó Mucho En una reina Espadar Pero creo que esa historia Porque él va al infierno Exacto Él va al infierno Entra La va a sacar Y entonces le dicen Lo único que tienes que hacer Es no mirar Hacia atrás Hasta que salgas Del infierno Y es como Sí, sí No voy a mirar Y mira Y es como Ah mierda La cagamos Pero fue por no confiar Sí, es que es eso Ella es como Sí, esto va a salir bien Todos tranquilos Y eso es donde Es como Ay hola Cómo estás Mierda Y es eso O sea Si no podemos confiar En el otro Pues cómo podemos estar Tranquilos Por eso les digo Realmente Latinoamérica Algo que debemos Trabajar mucho Es cómo confiamos En el otro Obviamente No les puedo decir Como bueno Háganse amigos Del que apuñalan Las esquinas Una película De Robbie Williams No No esas son leyendas Son historias Son historias de antes Bueno Espérense un segundo Que quiero ver Lo de la historia De esta No pero La de la La de esta carta Sí es lo mismo Es básicamente lo mismo Él tiene que Confiar en ella Pero pues no confía Y termina dándose cuenta Que ella se está lastimando Pero en realidad Ella lo está haciendo Para cuidarlo a él Pero pues por eso Se termina destruyendo Y pues todas Esas cosas Son Maigo morra Que si miraban Así atrás Se convertían en piedra Es que es eso Y miren que realmente La base de eso Es la confianza Nuevamente Cómo voy a confiar En En las personas Que me están rodeando Cómo voy a Confiar en En las personas Que se acercan A mi vida Porque al final Estamos siempre En términos de Si salimos Es como Ok Tengo miedo Porque me van a robar Tengo miedo Porque me va a pasar esto Tengo miedo Porque el otro Porque realmente Estamos Siendo sincera Estamos en un Término como Hostil Estamos en una Situación hostil Entonces Cómo empezamos A confiar Yo tengo ese problema El de confiar Y salir Tranquilamente Sin pensar Que te van a puñalar Perdón Ya creo que Venía a dejar Ese chiste Entonces La última carta Que salió Cuando conozco a alguien Lo primero que pienso Es que me van a traicionar Entonces Ahí va Cómo confío Ayer alguien me dijo Eso Me dijo Tienes que aprender A confiar En que Si tú escogiste Hablar con alguien O te sentiste También como Interesado En conectar Con alguien Es porque Eso es algo Bueno para ti ¿Sí? Es porque Eso es algo Que te va a traer Algo Una puñaladera Pero sí O sea al final Es como Cómo aprendemos A confiar En nuestras decisiones Yo confío De más Y siempre Terminan Hiriéndome O traicionando Mi confianza Me gusta La gente de Bogotá Porque saben Que la van a robar No hay necesidad De hacer El visaje Yo la verdad Yo salgo Tranquilamente Y yo Si me roban Pues ya que Creo que Yo aprendí A confiar Mucho Sobre todo En mí Nuevamente Yo aprendí A confiar En mí En el sentido De que Si yo siento Que algo Que no me cuadra En alguien Yo me alejo Si yo siento Que algo No me gusta En alguien Yo me alejo Y lo que tú dices De De que terminan Hiriéndote O traicionando Tu confianza Es nuevamente Cómo Cómo Confías En ti Porque es que Si tú te sientes Traicionado O lastimado Es porque No has puesto Límites sanos En el decir ¿Sabes qué? Esto no me está gustando Por ejemplo En decir ¿Sabes qué? Hasta acá llego ¿Sabes qué? Hasta acá vamos Pues le estoy dando Mensajes con cartas Mona regálemela Ahora si eso me ha pasado Y es como No tengo Me voy corriendo La intuición Es que es eso O sea Es como O sea Bueno esta es una historia Así re personal Pero es como Una vez Yo estaba con una persona Y Nos vinieron a robar Literalmente Y nos vinieron a robar A mí no se me acercaron Yo estaba con un muchacho Al muchacho Lo rodearon Le sacaron el celular Le sacaron la plata Le sacaron todo Y yo estaba al lado Y a mí no se me acercaron Ni un momento O sea Me empezaron a amenazar Me dijeron como Bueno entregué las cosas No sé qué Yo no tengo nada Que no sé qué Y no se me acercaron Y para mí Era porque yo estaba Confiando en mí Yo decía Pues no sé O sea Si quieren acérquense Háganle Háganle a uno Hay que una puñal aquí Pero para mí Fue el hecho Yo confiaba en mí En que iba a estar tranquila En que iba a salir bien En que todo iba a estar Relajadamente Por así decirlo Me decía Mi negro Y le vino el celular Y la manda A la selección de Nigeria Bueno Es mucho más pequeño Pero me siento Pasa y tranquila No realmente Es aprender Es como Aprendo a entender Por ejemplo Cuando siento Oye esto no está bien Oye esto no me está gustando Oye Hasta acá Llego con esta conexión Y ahí es cuando Realmente Uno dice como Me abro a conocer Personas Que realmente me aprecian Me abro a conocer Personas Con las que realmente Puedo conectar Pero si mi primera idea Es Me van a traicionar Ya ahí estoy entrando Perdiendo Porque es como Todo el tiempo ¿No? Como En qué momento Me van a apuñalar En qué momento Me van a hacer esto En qué momento Y pues así No es divertido vivir Entonces tenemos El paje de Oros Que va a mirar Cuál era la historia Y me distrae Bueno Tenemos Miren Esto nos habla De El inicio De la primavera Entonces Como Ok Pongámoslo así Nuevamente Con la confianza Cuando uno está en invierno Obviamente Tiene miedo ¿No? Porque es como Ok Se va a acabar la comida Estamos con frío Vamos a morir de hambre ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento Va a acabar el invierno? Pero cuando llega La primavera Es como Ok Ya puedo volver A abrirme A conectar Ya puedo volver A salir con personas Ya puedo volver A expandirme Ya puedo volver A Realmente Ver Qué es lo que Quiero construir Para mi futuro Estas cartas Se consiguen Pues yo las compré En Amazon En Amazon Entonces ¿Cómo aprendo A sentar Bases seguras Para mí Nuevamente ¿Cuáles son mis límites? Algo que yo les recomiendo Mucho Es por ejemplo ¿Cuál es su lenguaje Del amor? ¿Sí? Entonces cuando yo aprendo A ver cuál es mi lenguaje Del amor Aprendo A también Establecer Qué es lo que estoy buscando Con otras personas Entonces Por ejemplo Yo tengo Una amiga Muy querida Que Que ella Es de esas personas Que se pierden Que escriben una vez Y se pierden Tres meses Y para mí Eso era supremamente Detonante Para mí era como Esta persona No me quiere Esta persona No me aprecia Pero Por medio del diálogo Donde yo me abría A pensar Oye ¿Qué pasa si esta persona Si quiere mi amistad? Si quiere estar conmigo Yo me abría a eso Y gracias a eso Nuestra relación Es de confianza Es ok Tal vez no aparece En tres meses Pero vuelve a aparecer Y confío en ella Stephanie Lo siento Mensajes de tarot Que entrego Son de reflexión interior Si quieres Pero Pero no hago lecturas De pasado O futuro O esto Sino Que puedes revisar en ti Para avanzar Para sanar Y reflexionar En tu vida Entonces Lo siento Pero sí Entonces ¿Cómo puedo abrirme A confiar en otro? ¿Sí? Donde Lo que decimos Me siento vulnerable Sobre todo Porque hemos crecido Vulnerables ¿No? Entonces Y es de la familia Yo que iba a preguntar Los números del baloto No Yo lo intento Tal vez Tres Seis No Después Mañana Marica Gane la lotería No Donde Por ejemplo Si nuestros padres No nos cuidaron Si nuestros padres No nos dieron El cariño Que requeríamos De chiquitos ¿Cómo podemos confiar En otras personas? Si por ejemplo La persona que me tuvo Ni siquiera tuvo el tiempo De querer estar conmigo Si la persona que me tuvo Ni siquiera Se abría realmente A entregarme cariño Entonces ¿Yo cómo puedo confiar En que otras personas Lo van a hacer? ¿Sí? En que Va a existir alguien En mi vida En que realmente Voy a ser cuidado En que realmente Voy a ser amado Donde puede ser que Toda mi vida Me he sentido vulnerable Desde que nací En el sentido de Desde que nací He sentido que Nadie me ve Desde que nací He sentido que Nadie está para mí ¿De qué me puedo agarrar? Perdón Eso fue yo jugando De que me puedo agarrar En el día a día Cuando no puedo confiar Ni siquiera En las personas Que me trajeron Al mundo Entonces ¿Cómo aprendo A confiar en mí? En que voy a conectar Con las personas Que realmente son para mí Y que cuando vea momentos Donde me siento vulnerable Voy a poder decir ¿Sabes qué? Hasta acá llegas Si quieres conectar Podemos hablar Podemos dialogar Podemos ver En qué quedamos Y ya Porque al final Lo que les decía Al principio Podemos optar Por una guerra Sin sentido De estarnos peleando El uno con el otro Y es que tú me ves Yo no te veo Pero ¿Por qué haces? ¿Por qué subes? ¿Por qué bajas? Y seguir en conflicto Pero al final Es como Si quiero que me vean Y me acepten Pues primero me veo Me acepto yo Me pregunto ¿Qué es lo que no quiero Aceptar de mí? Donde Yo les he comentado En algunos videos De De YouTube Que era como Yo Sentía que por ejemplo A mí no me iban a aceptar Mi forma de hacer chistes O mi forma de esto Y lo otro Y yo tenía miedo A conectar con eso Pero ahora yo lo hago Y entonces algunos me dicen Como Ay ese chiste me gustó Ay gracias Entonces eso Es como Tú no puedes conectar Con personas Que realmente Te puedan querer Si tú no estás Aceptando Quién eres tú Si no estás aceptando Qué es lo que realmente Quieres mostrar Y quién eres En tu vida Para abrirte A conectar Con esas personas Que están para ti Oh Miren Para finalizar La última carta Tenemos El beso El beso Gracias Entonces El beso Y miren eso Es conexión Conexión emocional Cómo conecto Con otra persona Sí Cómo realmente Siento que estoy conectando Porque al final Pasa eso En el sentido de Pongámoslo así Bueno acabo de pensar Un ejemplo muy raro Espero que ninguno Se ofenda Por lo que voy a decir Pero Estaba pensando Como las personas Que dicen Como no Yo no soy gay Y después Empiezan a tomar Y se ponen ahí A darle a todos Los hombres Que lo están rodeando Y es como No pero yo no soy gay Pero solo cuando Está borracho Porque se siente Cómodo Conectando Porque ahí siente Que no va a ser juzgado Ahí siente Que no lo van a juzgar Entonces pregúntate eso Como en qué aspectos Tú sientes Que necesitas Poner algo Enfrente tuyo Y decir No es que No soy gay Y después estoy ahí Lo siento Yo hago chistes Muy raros Espero nadie se ofenda Pero es eso Donde Si quieres conectar De forma honesta Primero ¿Qué es lo que quieres? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? Ah bueno Mi lenguaje del amor Por ejemplo Mi lenguaje del amor Es Que me den Palabras de afirmación Entonces empiezo A darme palabras De afirmación Mi lenguaje del amor Es Regalos Entonces me compro Regalos Exacto ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo conecto Conmigo? ¿Sí? Por eso La reflexión Personal Es eso Es esa conexión Donde es Sabes que esto Es lo que soy yo Y donde ya Aprendiendo eso Yo lo puedo expresar A alguien A mí una vez Me pasó Está el huérfano Marica Dios A mí como me gusta El tarot Por esto Pero a ver El huérfano Es eso Es como Me siento solo Me siento abandonado No puedo conectar Con alguien El beso Es conecto Con alguien Y esto Es lo que estamos buscando O sea Esto es lo que estamos buscando Esto es lo que somos Donde nos sentimos solos Donde nos sentimos abandonados No podemos confiar en nadie No me puedo acercar a nadie Pero ni siquiera soy consciente De quien soy realmente Donde es como Lo que les iba a contar Era Nuevamente Hubo algo a mí Que me pasó una vez Con una relación Que yo tuve Donde él me hizo el comentario Como Es que tú No vales nada No sé qué Obviamente me dolió Pero Yo no comprendía Tanto por qué Y fue como Claro Yo nunca me he sentido vista Yo nunca me he sentido escuchada Entonces Cuando yo empecé A analizar eso Y a sanarlo Fue como Ok Lo que yo estoy sintiendo Es valioso Y ahí es que yo puedo conectar Donde digo como Ah ok Yo quiero expresarme Yo quiero ser quien soy Y eso Es lo que me abre A conectar con personas Que era amorosa Y mis amigos Me dijeron que no Y pensaba que sí Es que Ah bueno Ahora que mencionas Eso es buenísimo De mí no estés hablando Eso que dices ahí Es muy importante En el sentido de Puede que tu lenguaje Del amor Sea diferente A mi lenguaje Del amor Entonces Donde tú estás Intentando expresar cariño Y yo no lo veo así Y por eso es que Las relaciones Son tan complicadas Y es horrible No me traes Donde es como Ok Si tu lenguaje Del amor Por ejemplo Son palabras de afirmación Y tú me estás diciendo A mí No es que eres lo mejor No sé qué Pero mi lenguaje Es ¿Cuáles son los otros? Es no sé El tacto Ya el tacto Entonces Si mi lenguaje Es el tacto Y tú me estás Todo el día Diciéndome Es que tú eres maravillosa Es que no sé qué Y yo te digo Bueno y me tocas Y tú eres como No 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 Te quiero tocar Obviamente Yo voy a sentir Como tú no me quieres Pero tú Me estás dando Todo el amor Que tú sabes dar Y yo estoy pidiendo El amor que yo quiero Y gracias César Por los regalos Tócame Pero así es eso Es como Ahí es que entra El conflicto Y por eso nuevamente Nos estamos intentando Imponer Estamos intentando Que la otra persona Entienda nuestro lenguaje Entonces es como Claro Yo me pongo a pelear Y es como Tú no me escuchas Tú no ves Y entramos en conflicto Cuando es como Oye Vamos a dialogar Vamos a conectar Y yo te digo Como Oye mira Katy Es que A mí me gusta Es que me toques No que me digas Que soy bonita Entonces tú Ahí me dices Como Bueno César Adiós Que te vaya bien Si algo No sé si me sigues En YouTube Y en todas esas partes Pero ahí está Es eso En donde Yo me puedo sentar Y decirte Mira Entiendo que tu lenguaje Sea decirme Que soy bonita Que soy esto Pero quiero que me toques Hola Melisa ¿Cómo estás? Entonces Ahí es que entramos En un diálogo Donde es como Ok Esto es importante para mí Cómo podemos entrar En un diálogo Porque al final También pasa mucho eso Esa idea de Ay Es que yo quiero Que él sepa Lo que yo necesito ¿No? Yo quiero que él entienda Todas mis necesidades Sin yo tener que expresarlas Esto es una fantasía O bueno Tal vez por telequinesis Pero no sé Podemos experimentarlo No hay tres Pero es eso Es como Ok Me voy a sentar Y si yo quiero realmente Esta conexión Me voy a sentar A dialogar contigo Donde el ejemplo Que les da con Con mi amiga Que se desaparece una vez Y aparece cada tres años Donde Nosotras dialogamos Y es como Ok Tal vez me sentí solo En este momento Ok Tal vez yo sentí esto Ok Vamos a ver Qué podemos acordar El uno con el otro Y ahí es que se genera La conexión Ahí es que se genera La confianza Obviamente Lo que hablábamos Al principio Todos tenemos miedo Todos tenemos Ideas de que nos van a atacar Tenemos ideas De que estamos vulnerables Entonces ¿Sabes qué? Voy a bajar mis defensas Y voy a empezar a conectar Voy a ser la persona Que haga el cambio En esta conexión Donde Si yo no hubiera hecho el cambio Por ejemplo Con mi amiga De esa conexión Y yo me hubiera puesto A la defensiva De ¿Sabes qué? Está desgraciada Nunca contesta Ya no quiero hablarle Y me hubiera puesto a pelear Nunca hubiéramos podido conectar Donde fue como Ok Oye Te voy a expresar Esto es lo que estoy sintiendo Ok ¿Qué podemos hacer? Listo Entonces ya quedamos Que hablamos una vez cada año Si ya estás escuchando Es una broma Entonces conectamos Desde el diálogo Porque al final Ok Acabo de caer en cuenta de eso Y es Las espadas Nos hablan de la mente ¿Sí? Y vemos la mente Siempre como algo negativo ¿No? Como Ah Es que está todo este murmullo Pero al final La mente Y el diálogo Es lo que tenemos En la sociedad Donde tal vez Yo le puedo decir Oye No me apuñales Al ladrón Donde yo le puedo decir A alguien como Oye Esto no me gusta Conectemos Oye Esto me hace sentir así Conectemos acá Cómo Nos abrimos realmente Al diálogo Pero Y nuevamente Y esto es para las personas Que estén acá Y quieran tomar El salto Y es ¿Sabes qué? Yo voy a hacer el cambio Donde Yo Voy a expresarme Yo voy a decir Qué es lo que quiero Yo Voy a mostrarme vulnerable Voy a estar ahí Y voy a realmente Buscar esta conexión Porque al final No puede haber conexión Si no dejamos el miedo Porque si no Siempre vamos a estar ahí Como Solo puedo ser gay Cuando estoy tomando Y dejar como Esa vulnerabilidad A un lado Y pues bueno Creo que esos serían Todos los mensajes Que tengo para hoy No sé si alguien Tenga alguna Pregunta Comentario Antes de Finalizar Y yo acá Tengo como un Desparrame De cartas Ah por cierto Voy a realizar Un ritual Que va a ser Enfocado mucho En conexión Sobre todo Con Conexión Con nosotros Conexión Con el mundo Conexión Con Todo en general Para los que quieran Participar Me pueden escribir A contacto Arrabalahijalucifer.com Y ahí les mando La información O me pueden escribir Por Instagram Que igual en mi perfil Están todos mis links Y pues bueno Precioso Tus mensajes Estudiando psicología No Yo estudié En alguna época Pero no finalicé La carrera Porque no me gusta La academia Soy muy mala Para la academia Me gusta Mucho Aprender Y pues me la paso Leyendo Pero ya no No lo estudio Entonces Consejo Para trabajar La sombra Claro Entra a mi canal De YouTube No sé si lo conoces Pero en YouTube Yo tengo videos De cómo integrar Los miedos Cómo integrar La tristeza Cómo integrar La culpa Que es lo otro Que tengo miedo Tristeza Culpa Ansiedad Bueno Todo eso Ahí lo tengo Y tengo también Ejercicios Y un montón de reflexiones También con el tarot Para los que quieran estar Me podrías tirar Una carta para mí Saber qué pasará conmigo Lo siento Melisa Pero no Como no hago lecturas Predictivas Sino que recuerden Que mis lecturas Son de reflexión interior Entonces no No puedo No tengo Mensajes Y este Gracias Gracias Pues Glenda De pronto ¿Sabes qué es lo que yo? Ah bueno Hay un video Que yo tengo Que se llama No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Bueno Hay una lista De reproducción En los videos De YouTube Que dice Empieza aquí Para manifestar Y ahí está Y ahí está en orden Como ok Este es el primer video Esto es lo que voy a revisar Y voy explicando Pues por medio De los videos Y las reflexiones Cómo trabajar O sea realmente Todo lo que conozco Lo he dejado ahí Entonces Es más sentarse A escucharme hablar Más tiempo Ah Katy La psicología De tu palabra Ay gracias Sí igual Pues sabes Como que Realmente la psicología Me gusta Pero lo que te digo Fue más que No me gusta la academia Y soy muy mala Para la academia Me pongo a llorar En los exámenes No me tiras O tal vez Sí es verdad No me tiras Pero no Realmente La psicología Es muy bonita Y pues La reflexión personal Creo que al final Es lo que uno Más debe hacer En la vida Porque si no Cómo se avanza Si uno mismo No se conoce Pues ni modo Entonces Melisa Sí con gusto Perdón Pero es que realmente Las lecturas A futuros Y poco Pero Sí les voy a contar Y en los próximos En vivos Quienes quieran Algún mensaje O algo así De reflexión interior Los voy a dejar Como en Seis dólares Para quienes quieran Y sería como así En vivo Ahí como sacando Pero no sé Si a alguien Le interesa En algún momento Pero bueno Creo que ya Finalizaré Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos No sé si el jueves Es posible que el jueves Haga otro en vivo Pero igual Si algo voy a estar Sí con Paypal Si algo voy a estar Avisando Por Por Instagram O por acá Voy a dejar el este Por si quieren venir Y pues nada Muchísimas gracias Gracias a todos Por estar aquí Por esto Fue muy divertido Me lo disfruté mucho Y no sé cómo se cierra Un en vivo Entonces esperen Saludos a mi amiga Que no aparece O que yo le diré Desgracia Y pues bueno Ahora sí Creo que se apaga Entonces chao Muchachos Chao muchachas Muchas gracias Por todo Que les vaya muy bonito Espero que esto les sirva Les guste Los acompañe Y pues nada Chao Chao Chao